Hola chicos, hola chicos, hola chicos Vale, os he enseñado mi equipo Pokémon, al final se me ha ido, he estado capturando Pokémon y básicamente los he subido a todos al 65 pensando que Cynthia tenía su Pokémon máximo al 69, no al 66 Pero bueno, este es el equipo Pokémon, Rápidas, Lurray, Esterraptor, Torterra, Gyarados y Medicham Voy a cambiar todos los Pokémon por estos de aquí, porque tenemos ahora pelea con León y yo no me acordaba, chicos, yo no me acordaba y tenemos pelea con León Así que vamos a cambiar a todos, porque no quiero subir más de nivel a estos Sí, este por Gyarados Y espero poder cambiar antes de entrar a la liga Pokémon y volver a esto a los Pokémon que tenía Vamos a abrir con Golem Que al final es un buen Pokémon Logré intercambiar, es complicado, la gente es muy petarda, tío Logré intercambiar y como veis ya tengo a Machamp y a Golem, ¿vale? Así que vamos para allá Vamos a intentar la liga Pokémon, a ver si logro pasármela Voy a ir cada líder o cada dos líderes del alto mando grabando Por ahora pues voy a hacer León, cambio de Pokémon Y yo creo que el primero, porque el primero también es Tipo bicho con Rápidas, yo creo que me lo voy a poder pasar rápido Espero que no suban mucho todos los Pokémon, tío Porque me va a dar mucha, mucha, mucha rabia Porque se me ha ido la olla, pensé que era 69, no 66 La verdad Pero bueno, cosas que pasan Ya está hecho Vamos a hacerle un... Esto, ida y vuelta Pues mira Ida y vuelta, me va a fastidiar Porque no le hago... No le hago el antiaéreo a él Roserade Nada, Roserade me funa Como me... Va a ser más rápido que yo No le he quitado mucho Voy a jugármela Voy a hacerle un terremoto Va a ser más rápido Hierbalazo Y peso bastante Me mata, tío Qué burro soy Vale A ver cómo me las arreglo Vamos a hacerle Psíquico a este Y ya está Espero que no me cambie el Pokémon, la verdad Psíquico Hierbalazo Va a pesar Va a pesar Peso bastante Pero no es eficaz Así que... Vale Psíquico Y listo Vale Genial Toma ya Se muere Roserade Perfecto He estado meditando mucho Si meter a Bronzor O no meter a Bronzor La verdad Floatzel Cambiamos Floatzel ¿Qué tengo para...? Tengo aquí rayo Pues vamos a darle un rayito Con Munchlash A Floatzel La verdad está bastante bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a darle el rayito Como os decía Y tiene ¿Qué tiene? Garra rápida Y la garra rápida Creo que yo no tengo garra rápida Estaba ahora revisando los... Los objetos que tenía Y no tengo garra rápida La verdad Golpe crítico Y paralizado Vale Me viene De locos La verdad Se recupera con restos Y vamos allá Está paralizado Perfecto Chicos Perfecto Vale Si me saca Ahora el pajarraco Que no creo Tengo rayo también con este Así que Genial Más la sube de nivel Así que nos viene Genial Y vamos allá A ver Arrancas o no arrancas Nos recuperamos un poquito Con restos ¿A quién me saca ahora? Starraptor Continuamos No es muy allá Por su parte El Starraptor La verdad Me sorprende Porque Bueno Puede hacer siempre Otro ida y vuelta A bocajarro Uh Es súper eficaz Uh A dos peces De locos De locos No le mataré No le mataré Pero Algo es algo Y Nos recuperamos Con restos Pero nada En la bocajarro Es más rápido que yo En la bocajarro Tengo alguien Que lo aguante Lo puedo aguantar Este Pero es que No sé No sé No sé Venga Vamos a sacar A Machamp Estoy en nivel Más bajo La verdad Y no sé yo Cómo quedará Tengo que dar El tema Al hada Cero Uh No me hace A bocajarro Se confió Vamos a hacerle Un puntapié Picoteo Es efectivo Pero no me mata Punta pie Vale Perfecto Ha dejado loco Ahí está Vamos a ver Astrodon ahí sube Machamp también Legado ¿Qué hace legado? Siniestro El usuario El usuario se debilita Pero baja mucho antes Va No lo No lo quiero Infernape Pues no sé si tengo Algo bueno para Infernape La verdad Bueno Tengo agua lodosa Que leche Agua lodosa Y para su casa Agua lodosita A ver Y tierra viva También Es que de locos Pues ya está Debilitado Infernape Ahí lo tenemos Vale Una pena Lo del golem Uff Aún no saca Snorlax Tengo algo Bueno Tengo este Pero no sé yo Quién será más Rápido Este Mira El Garchan Para el final Ni lo hemos utilizado Vale Voy a intentar Un puntapié con este Vamos a intentarlo Yo tengo a Munchlash Pero no ha evolucionado Y he estado Meditando Si usar o no Usar los pokémon Que he conseguido En el subsuelo La verdad Machamp Ataque rápido Dirigido a los pies Del objetivo Que le hace perder Velocidad Pero si uso Desquite Me mata Y yo creo que soy Más rápido Efectivamente Me mata Y que pena Le bajo la velocidad No sirve de mucho Bajarle la velocidad Pero De algo sirve Y ahora pues Yo que sé Le matamos con El hijo Vamos a matarle Con este Venga Le debilitamos Con este Vamos a hacer Excavar Y le matamos Vale Perfecto Dark chomp Sube de nivel Aún le queda Hercross 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 No tengo nada Tipo fuego Hercross No tengo nada Tipo volador Psíquico Le puedo Dar con Psíquico Directamente Porque es tipo Lucha Si no recuerdo mal Hercross Le puedo dar ahí Un buen Psíquico La verdad Vamos Hercross Sal ahí Enfréntate a tu destino Psíquico Danza espada Es más rápido Es más rápido que yo Se sube el ataque Pero Igual A ver Por la diferencia de nivel Debería matarlo Es super eficaz Y aún encima La diferencia de nivel Pues Oye Criticazo Por los elogios Pues Perfecto Supongo que esta derrota Significa que aún no estoy listo Para la liga Pokémon Maldita sea Pero ya verás Algún día seré lo suficientemente fuerte Es más Alcanzaré la cima de los entrenadores Y me convertiré en campeón Milu Más te vale no perder contra nadie Hasta que yo te derrote Vale Ya había comprado objetos Voy a curar a estos Pokémoncitos Ya que estamos Y voy a hacer un momento el cambio Voy a poner de primera Rápidas Que es el que menos nivel tiene Y yo creo que puede matar A todos los tipos bicho Bastante easy Con el tipo fuego Así que No Vamos aquí Movemos Ay mierda Aquí Rápidas Para aquí Movemos de segunda A este Por ejemplo Me voy para aquí Este por ejemplo De último Este es Raptor Gastrodome También sería Muy buena opción Y tal Pero como Son estos Los Pokémon Que más he utilizado Los que he estado utilizando Pues Es por lo que Me he decantado Vale No quiero Tampoco ahora cambiar Oye Me he ido de captura Tengo todos los Pokémon Tal He comprado Muchas MTs Y he decidido Utilizar estos Pokémon No es lo más inteligente Pues seguramente no Pues seguramente no Pero bueno Es lo que yo he decidido Y ya está Tenemos las medallitas Así que Entremos 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 Vamos Vamos hacia la gloria Chicos Vamos hacia la gloria Subimos aquí Vale Alecran Bienvenido El alto mando Encantado de conocerte Bueno Debería saber que Soy un gran amante De los Pokémon Insectos Son tan formidables Como hermosos Luchar contra esperantes Que vienen a desafiarme Aquí Me acerca A mi objetivo De ser tan perfecto Como mis amados Pokémon Insecto Venga Comencemos Tus Tox Vale Vamos a hacerle A estos Les vamos a hacer Rapidito Una lanzallamas A este le he puesto Rayo Solar Pues por ponerle Otro tipo De Ataque Le iba a quitar También Rueda Fuego A ver Estos Tan solo por el nivel El máximo está Nivel 57 Ah bueno Y es un Drapion Lo mejor es Tipo Tierra Para matarle Medicham va a subir De nivel Hercross Vamos a continuar Todo Vamos a tratar De hacernos Todo con Con Rápidas Al final Quieras que no Pues Esto Siempre ayuda Ahí Lanza Llamas El nivel Pues claro Voy muy por encima Pero claro Es que pensé Que Cynthia Tenía 69 Que ya me parecía Mucho Desnivel Desde el 53 Que empieza Hasta el 66 Ya me parece Bastante No eres capaz De en toda la liga Pokémon Subir 13 niveles Sabes Tengo caramelos raros Lo pude haber hecho Con caramelos raros Pero bueno Ya está Sabes Esta es la liga Pokémon Fácil Sencilla Para toda la familia Medicham ya Suba al nivel 66 Pero bueno Vespiquin Me da igual Vespiquin Que no Vespiquin Nerviosismo Lanza Lanzallamas Uh Pues mira No le mato De una No le mato De una A defender Se cura ¿No? A defender Se cura O se sube La defensa Se sube La defensa Y defensa Especial Vale Aún así Creo que Podremos Matarle De otro Lanzallamas No sé Si tengo Para recuperar PP La verdad No 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 me he Fijao En eso La verdad Rápida Sube Nivel 65 Drapion Drapion Igual Sacamos A torterre Y le hacemos Un terremoto Porque si no He matado A Vespiquin De una Creo que Va a ser Lo más Inteligente Terremoto Tijera X Ojito Con tijera X Crítico Ya decía Yo Vale Menos mal Que le matamos De una Porque no sé Si aguantaría Otro Tijera X Habría que Calcularlo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Perfecto Alacrán Vencido Pero al menos Creo que Te he hecho ver Lo maravilloso Que son los Pokémon Insecto Espero que También hayas Comprendido Lo que te espera En la liga Pokémon Y que Los combates No son tan sencillos Como parecen A simple vista Los 7000 Pokédolares He perdido Con los Pokémon Insectos Más hermosos Y fuertes Todavía parece Que no estoy A la altura Así que voy a tener Que volver a empezar De cero Mi entrenamiento Más te vale Más te vale Seguir Apoyándome Es broma Hombre Venga Pasa La siguiente Sala Otros Tres Entrenadores Te esperan Todos más Fuertes Que yo Perfecto Amigo Bueno chicos Pues lo voy a ir Dejando Por aquí Espero que El vídeo Se haya gustado Yo voy a continuar Con la liga Pokémon Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar aquí Adiós